...verdaderamente de calistécnica para que ustedes lo aprendan y sepan lo que es hacer la calistécnica, ¿eh? Bien, es muy sencillo, dice así, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, ¿lo vieron bien? Sí. A ver ustedes, ¿listos? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Ñoño, ¿tú por qué no haces el ejercicio? No puedo. Ven aquí, ven conmigo, ven conmigo. ¿Sí puede, Ñoño? No, sí puede, hombre, mira, yo te voy a ayudar, te voy, es muy fácil y muy sencillo, tan fácil como esto, ¿eh? ¿Listo? Bueno. Inténtalo, ¿eh? Ajá. Vamos a ver, uno, dos. No, no fue lo que pensábamos, nomás se le rompió el pantalón. Mírenlo, ¿eh? Mírenlo, ¿eh? Mírenlo, ¿eh? Bueno, bueno, adelante. No, atrás, cuando se abrachó se le... Cuando yo digo adelante, quiero decir que vamos a continuar con los ejercicios. Tú, Ñoño, ve a que te arreglen el pantalón. Sí, profesor. Hola, chicos y chicas. Soy su calora vez y hoy les voy a decir las cosas que están pasando ahora mismo en lo que estoy aquí. Lo primero que está pasando es que ha salido. ¡Sí! Espere un momento, por favor. Lleve a la mierda, corte los cojones y no renglas. Lleve a la mierda, corte los cojones y no renglas. Lleve a la mierda, corte los cojones y no renglas. Lleve a la mierda, corte los cojones y no renglas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Jornada del Sur Obvy ¡Gracias! Fall ¡Gracias!